¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Paris Saint Germain ha ganado hoy a domicilio al modesto troyes y ya acaricia el título de la liga francesa. Pero sin duda la imagen del partido fue la ausencia de Leo Messi, que a pesar de sus disculpas, el jeque le sigue manteniendo el castigo de dos semanas de empleo y sueldo. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Después de finalizar el partido del PSG, un medio francés preguntó al todavía antenador del Paris Saint Germain, Galtier, sobre la ausencia de Messi y su situación en el club de la capital francesa. Y el técnico galo soltó la bomba, afirmando que es muy injusto el trato que recibió Messi en París por parte de la prensa francesa y de la afición del PSG. Y aunque no quiso mojarse sobre la sanción del jeque alastro argentino, insinuó claramente su desacuerdo con la decisión del club y aseguró que no le sorprende para nada que Messi quiera abandonar París, ya que nunca se sintió querido ni valorado por los parisinos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.